Si como yo estás cansado de pensar qué cocinar cada día, toma buena nota, porque hoy te propongo 5 ideas de recetas fáciles, rápidas, baratas y deliciosas para comer durante la semana. Para el lunes te propongo una ensalada de arroz, un plato sencillo pero saciante que podrás personalizar a tu gusto. Hacerla es tan sencilla como cocer el arroz en abundante agua con una pizca de sal, unos 25 minutos o hasta que esté al dente. En esta ocasión yo estoy utilizando arroz integral, pero podrás usar el tipo de arroz que más te guste. Cuando esté listo, escúrrelo. Trocea la lechuga, enjuágala y escúrrela. Trocea también zanahoria, aguacate y cebolla muy finamente. En un cuenco vas a mezclar las gambitas cocidas, el arroz, la zanahoria, el aguacate, la lechuga y la cebolla. Alínea con zumo de lima, aceite de oliva virgen extra y sal al gusto. Mezcla bien y ya tendrás el primer plato de la semana listo. Para el martes vamos a preparar en el microondas unos calabacines rellenos de atún deliciosos que estarán listos en un momento. Lo primero que harás será limpiar y secar bien los calabacines. A continuación los abrimos por la mitad a lo largo y hacemos unos cortes a la carne intentándonos rasgar la piel. Colocaremos los calabacines en un plato y los cocinaremos en el microondas a máxima potencia durante 12 minutos. Si pasado este tiempo todavía no están blandos, los dejaremos un par de minutos más. Cuando podamos tocarlos sin quemarnos, vamos a vaciar la pulpa del calabacín con la ayuda de una cuchara, intentándonos romper la piel. Picaremos esta pulpa y la colocaremos en un cuenco junto con el atún escurrido y la salsa de tomate. Lo salpimentamos al gusto y lo mezclamos bien. Rellenaremos los calabacines con la mezcla y los cubriremos con queso rallado al gusto. Lo llevaremos nuevamente al microondas durante 3 minutos o hasta que el queso se haya fundido por completo. Preferiblemente utilizaremos la función grill. Y ahora sí, ya estarán listos para servir. El miércoles comeremos legumbres y nada mejor para el verano que disfrutarlas en una ensalada. El primer paso será cocer las alubias, así que por aquí arriba y en la descripción del vídeo te dejo un vídeo en el que te explico detalladamente cómo hacerlo para que te queden blandas y perfectas. Pero si quieres ahorrar tiempo, también está la opción de utilizar legumbres que vienen ya cocidas en un bote. La clave del sabor en esta receta está en el aliño, así que vamos a prepararlo mezclando miel, mostaza y aceite de oliva virgen extra. Agregaremos también zumo de un limón, sal y pimienta al gusto y removeremos hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa. A continuación, enjuagamos y secamos perejil fresco y lo picamos finamente. Lo agregamos al aliño y mezclamos bien. Cuando tengamos una mezcla muy cremosa, la verteremos sobre las alubias ya templadas y lo mezclaremos bien. Agregamos también queso parmesano rallado y volvemos a mezclar. Y ahora ya tendríamos el plato listo para conservarlo en la nevera hasta el momento de servir. Justo antes de servirlo, agregaremos hojas de rúcula limpias y secas, unas rodajas de limón, picatostes crujientes y flores de jamón serrano o lomo embuchado. ¡Que aproveche! Para el jueves te propongo una ensalada de patata, muy fresquita y que también podrás dejar lista con antelación. El primer paso será enjuagar las patatas para quitarles toda la tierra, ya que las vamos a cocer con piel. Así pues, las colocamos en una cacerola, las cubrimos con agua y las llevamos a ebullición. Sabremos que están listas cuando al pincharlas con un cuchillo entre y salga muy suavemente. En este momento las escurriremos y las dejaremos enfriar un poco. Aprovecharemos el tiempo para cocer unos huevos, los cuales cocinaremos durante 10 minutos desde el momento en el que el agua empiece a hervir. Mientras se cuecen las patatas y los huevos, vamos a preparar el resto de ingredientes. Así que trocearemos los palitos de surimi en rodajas y los colocaremos en un cuenco. Vamos a preparar también una mayonesa casera. Para que tenga mucho más sabor, añadiremos un poco de perejil fresco. La receta de esta mayonesa te la dejo en la descripción del vídeo y enlazada por aquí arriba. Cuando podamos tocar las patatas sin quemarnos, vamos a pelarlas y a cortarlas en dado de un bocado. Pelaremos y trocearemos también los huevos cocidos. Colocamos las patatas y los huevos en un cuenco, los sazonamos con sal y pimienta y lo mezclamos muy bien. Agregaremos también el surimi. Finalmente, solo nos quedará agregar la mayonesa de perejil y llevarlo a la nevera, mínimo durante una hora, para disfrutarlo bien frío. Para el viernes te propongo salmón, aunque también podrás preparar esta receta con cualquier otro tipo de pescado que te guste, o incluso utilizar pollo. Aquí la clave del éxito es la sabrosísima ensalada de mango y aguacate. Empezarás calentando una plancha o sartén y colocarás el salmón encima, por la parte de la piel. Salpimenta la parte que quede arriba al gusto y cocínalo hasta que veas que empiece a coger color. En este momento, dale la vuelta y cocínalo otro par de minutos. Ten en cuenta que si te pasas de tiempo de cocción, te quedarás seco y duro. Estamos buscando el exterior perfectamente cocinado y un interior cocinado pero jugoso y ligeramente brillante. Mientras se cocina el pescado, vamos a preparar la ensalada. Y no podría ser más fácil, aunque está llena de sabor. Lo primero que harás será pelar el mango y cortar la mitad en dados pequeños. Pela la cebolla y pícala también muy finamente, ya sea con un cuchillo o con un procesador. Abre el aguacate por la mitad, saca el hueso, separa la pulpa y trocéalo también en dados. Vas a cortar también unos tomates cherry. Coloca todos los ingredientes de la ensalada en un cuenco y alíñalo con sal, aceite de oliva y un poco de salsa de miel y mostaza. Si no tienes esta salsa, podrás hacerlo tú mismo mezclando a partes iguales miel y mostaza. Mezclarlo todo muy bien y sírvela ensalada junto con el pescado bien caliente. Para completar este plato, podrías agregar también un poco de arroz blanco cocido. Y hasta aquí el menú de comidas sabrosas y sanas para la semana, perfecto para cocinar con antelación o para llevar a la oficina. Si te ha gustado este vídeo, dame un like y suscríbete ya mismo a este canal. Nos vemos en la siguiente receta. Hasta la próxima. Hasta la próxima.